¡Uh! Y por eso soy así, que sí, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí, que sí, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí, que sí, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí. Y por eso soy así, que sí, que sí, que sí, que sí. Y por eso soy así. Y por eso soy así, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí, que sí. Y por eso soy así, que sí.